Heriberto García te saluda y en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes ver la fecha de cumpleaños próxima de tus amigos de Facebook. Pero antes te voy a enseñar cómo la mayoría de personas hacen para buscarlo y no pueden encontrarlo. Dicho esto nos vamos al menú que son las tres rayitas y como ven este es el menú normal de la aplicación de Facebook y nos vamos a lo que es evento aquí abajo. Una vez que nos vamos en evento como pueden ver ninguna de estas opciones dicen cumpleaños y por eso es que muchas personas no encuentran lo que es lo cumpleaños próximo. Porque en la aplicación de Facebook no aparece pero quédate con el video que te voy a decir cómo encontrarla. Lo primero que hay que hacer es salir de Facebook y entrar aquí a lo que es la aplicación de Google Chrome. Y una vez que entremos a la aplicación de Google Chrome lo que tenemos que hacer es no aquí en esta barra de abajo sino en la barra de arriba vamos a escribir lo siguiente. Vamos a entrar y vamos a escribir www.facebook.com Como ven ya aquí arriba me aparece en auto rellenar le damos en siguiente en ir y una vez se nos va a abrir esto que nos va a pedir nuestro correo electrónico y lo que es la contraseña de Facebook pero antes de entrarla lo que tenemos que hacer es darle aquí arriba a estos tres puntitos que le estoy señalando. Le damos a los tres puntitos se nos despliega este menú y nos vamos a ir aquí abajo y vamos a seleccionar esa casilla que dice sitio de escritorio. Inmediatamente se nos va a abrir esta página prácticamente igual que como si tuviéramos en una computadora o ordenador. Ya aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente entrar nuestro correo y nuestra clave y le damos en iniciar sesión. Y una vez que le damos en iniciar sesión esto nos llevará a Facebook y como ven aquí se verá tal y como se ve en una computadora normalmente. Y lo que haremos será lo siguiente para encontrar lo cumpleaños próximo de lo cumpleaños de nuestros amigos. Vamos a ampliar y nos vamos a ir a estas tres rayitas de aquí arriba que sería lo que es el menú simple. Se lo voy a mostrar por aquí esas tres rayitas menú simple normal. Lo vamos a seleccionar y se nos van a desplegar las siguientes opciones. Entonces en las siguientes opciones como ven aquí lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar para que ustedes vean que dice eventos. Igual que como lo dice en la aplicación aquí dice evento pero la diferencia de la aplicación es que cuando le damos aquí nos va a aparecer lo que es cumpleaños. Como ven se lo estoy señalando aquí que en la aplicación no sale pero entrando por Google Chrome si que sale. Cumpleaños y al lado como ven se despliegan todo lo que es cumpleaños próximos de los amigos de Facebook. Como ven ahí están los cumpleaños próximos más para abajo. Dice cumpleaños de junio y así sucesivamente salen todos los cumpleaños de Facebook. Míralo aquí próximo cumpleaños. Y eso es todo amigos así de fácil es como se pueden ver los cumpleaños próximos de nuestros amigos de lo que es la aplicación de Facebook. Espero les sea muy útil.